Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual, y fue esa vez la primera, que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas. Puerto Rico, Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos a nuestro hermano pueblo cubano, desde Puerto Rico les saluda Solimar Ortiz Jusino, del grupo de comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba, en otra edición más de Puerto Rico. ¡Somos Caribe! En Puerto Rico han emergido grandes hombres y mujeres que se destacaron en el pasado siglo por su valor y sacrificio, ofrendado por la independencia de nuestra patria. Grandes son por haber sido movidos por el amor y a entender que nuestra nación nunca podrá ser libre mientras estemos bajo la dominación del Imperio Yanqui. Esto siempre lo tuvieron claro nuestros patriotas y mártires. Tal es el caso de Lolita Lebrón Soto, líder del grupo de puertorriqueños que acudieron al Congreso de los Estados Unidos, un primero de marzo de 1954, a denunciar la farsa del Estado Libre Asociado y a ser lo visible ante el mundo. Fueron allí dispuestos a morir por nuestra libertad y Lolita, como dijo en su declaración, fue a morir por Puerto Rico. Tras cumplir 25 años en las mazmorras del Imperio, llegó a su patria en septiembre de 1979 y continuó su empeño. Se destacó en la lucha por la salida de la Marina de Vieques, en la defensa de los niños y las mujeres, así como en la unificación de todos los sectores de lucha. Lolita trascendió un primero de agosto de 2010 a la edad de 91 años. Para la celebración de sus 100 años, se creó el grupo Las Lolitas en su centenario. A continuación, presentamos un extracto del discurso pronunciado por María de Lourdes Santiago, senadora por el Partido Independentista puertorriqueño y fundadora del grupo, quien describe la labor de este colectivo. ¡Adelante! Un grupo de mujeres independentistas, nacionalistas y socialistas, anunciamos nuestro propósito de dedicar este año a Lolita. Y cada una de nosotros, cada una de nosotras, depositó ante el altar de la memoria de Lolita, la ofrenda amorosa de sus talentos y capacidades. E igual que ocurrió con los panes y los peces, después de esa primera pequeña reunión, se multiplicaron palabras, imágenes, música, ideas y presencias. Cada 19, comenzando en su pueblo de Lares, Lolita cobró vida en las actividades que celebramos por todo nuestro archipiélago y también más allá. Y hoy, esta jornada pulgina, dejando una estela de versos de teatro, conferencias, conciertos, exposiciones, murales, mosaicos, gráficas de todo tipo, documentales y desde ayer un módulo educativo para llevar a Lolita Lebrón a nuestras escuelas. Nosotras, las Lolitas en su centenario, hemos sabido poner a un lado nuestras diferencias que las tenemos y eso no es fácil. Somos mujeres fuertes, somos intensas, pero sobre todo ha reinado durante este año el amor a Lolita y nuestra convicción en la causa sagrada de la independencia de Puerto Rico. Y quiero señalar en esta sororidad patriótica que somos las Lolitas, hemos colaborado muchas, pero me parece que es lo justo y sé que igual a otras compañeras destacar el empeño, la dirección y la capacidad organizativa de Milagros Rivera, combatiente de tantas causas justas durante toda esta jornada. Lolita nos ha acercado, nos ha llevado de la mano para encontrarnos nosotras y para encontrar en tantas partes la solidaridad que ha hecho posible esta jornada. Los artistas, los artistas que han estado aquí, tambullés, patria y cultura, las atípicas que nos acompañaron aquella primera noche en Lares, Sheila con sus camisetas que nos ha uniformado por todo un año, la generosidad de Rafi Trelles, la venta de su cartel, permitió el financiamiento de buena parte de las actividades, Elisame Escobar convocando a los artistas que participaron de la exhibición en el Museo de las Américas y ahora en el Ateneo. Tanta gente, cada pueblo, cada persona, cada compañera en su carácter individual y tantas organizaciones. Aquí está representado el Partido Independentista puertorriqueño, el Frente Socialista, el Comité de Solidaridad con Cuba, el movimiento NIN Negrón, el Comité de Derechos Humanos, la jornada se acabaron las promesas, Federación de Maestros, Educamos, el NIN, el Partido Nacionalista, Poetas en Marcha y me disculpan si se me ha olvidado alguno, pero lo que quiero representar con esta lista es que durante todo este año demostramos que es posible que todos los que creemos en la independencia de Puerto Rico, todas las independentistas y todos los independentistas, podemos encontrar un lugar común desde el cual construir. A ello nos convocó Lolita Lebrón. Y como los granos de maíz que ella tanto evocó, somos un conjunto cuya asimetría e imperfecciones importan menos que la esencia compartida y así nutrimos esta jornada. Yo estoy convencida que hoy, más allá de las puertas del misterio, Lolita nos contempla satisfecha de haber animado este gran esfuerzo unitario. Y creo también que en sus 100 años nos trae el recordatorio de lo que queda por hacer. Decía Lolita, y es una de mis frases favoritas de ella, todos somos pequeños, solo la patria es grande y está encarcelada. Nos ha tocado la pena, la condena impuesta por la historia de nacer en una tierra esclava, pero asimismo nos ha tocado la gloria de ver la ruta a la libertad iluminada por un estirfe de hombres y mujeres de espíritu superior. Y a nuestra generación, y a la generación que se levanta, les ha tocado vivir una coyuntura única, la entronización a través de la Junta de Control Fiscal, de una dictadura colonial sin disfraces y sin maquillaje. Una coyuntura que al igual que ocurrió en su momento con la creación del ELA, luego con la muerte de David Sánez en Vieques, crea las circunstancias que constituyen un llamado a la confrontación. Desde el año 2016, nuestro país vive sometido a una dictadura que opera sin ningún pudor. En este país no manda los que están hoy reunidos en el Capitolio o la que ahora habita en Fortaleza. Aquí mandan siete sanguijuelas, siete personeros de los que se han robado el país y se los quieren seguir robando. Y esa Junta que llegó aquí cortejada por tantos, que eso también hay que recordarlo, no es mala solamente como un concepto de dominación política, es mala porque esa Junta ha llegado a acabar de empobrecer el país, llegó para cerrar escuelas, llegó para acabar con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, llegó para promover que se criminalice la protesta y la oposición, llegó para eliminar espacios de trabajo, llegó para entregar nuestro patrimonio, llegó para quitarle al pobre, para darle al rico, para hacer nuestro país inhabitable para los puertorriqueños. Aquí, compañeras y compañeros, igual que en las Lolitas en su centenario, está representada la diversidad del independentismo puertorriqueño. Y yo sé que en su corazón, cada cual actúa animado por el propósito más puro, que es dar de sí lo mejor para la liberación de la patria. Y creo que es oportuno recordar que en estos momentos trascendentales es obligación de toda independentista trazar la raya, porque llegó el momento que anticipó Don Pedro de la Suprema Definición y no hay puntos medios, o se está con los yanquis, o se está con los puertorriqueños. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos expresándoles nuestra gratitud para con su solidaridad con la causa por la independencia de Puerto Rico. y reafirmamos que acá, en la otra ala del pájaro, siempre tendremos en alto la bandera de Cuba, luchando para la eliminación total del bloqueo. Que tengan una linda tarde. ¡Hasta luego! Ustedes tienen y van a ser libres y soberanos y van a regir sus propios destinos porque ustedes son inmensos, son hermosos, son capaces, son inteligentes, son buenos, son serviciales, son algo muy infinito de la gracia de Dios. Levanten sus cabezas y no rindan ninguna atención a quienes les hable a ustedes mal de hombres y mujeres que se dedican a la causa de la liberación sin hacerle mal a nadie, sino que lo que hacen es dar sacrificio y valor por la patria. Tenemos que levantarnos altos y aquello que nos sirve en nosotros y en nosotros, no lo utilicemos, no le demos cabida, busquemos nuestro mejor ser y seamos la mejor arma de liberación puertorqueña, la conciencia limpia y sana y dedicada a la causa sagrada de la libertad.